El primer libro de los reyes En aquellos días, la reina de Zabá oyó hablar de la fama de Salomón, y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas sutiles. Llegó, pues, a Jerusalén, con una gran caravana de camellos, cargados de perfumes, oro en gran cantidad, y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón, y le hizo al rey las preguntas que había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la más difícil. Cuando la reina de Zabá comprobó la sabiduría de Salomón, y vio el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los vestidos de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecían el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey, «De veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría». Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí, y lo veo con mis propios ojos, comprendo que no me habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad superan todo cuanto oí decir. «Dichoso tu pueblo, y dichosos estos servidores tuyos, que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que sea complacido en ti, y que por el amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel, y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia. La reina le regaló a Salomón cuatro toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas. Nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Sabá le obsequió a Salomón». La boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. «Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía». La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho, porque lleva en él corazón la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. El Señor es quien salva a los justos. Él es o alcanzar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. La boca del justo expone la sabiduría. Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, «Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga». Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron a sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, «Tan torpes sois también vosotros. No comprendéis. Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puro todos los alimentos. Y si yo, lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, alterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.